Con todo nuestro cariño, para ti, Madre querida. Me das hoy de tu vida, Madre mía, y nunca olvidaré tu santo amor. Con tus dulcejos, me brindas alegría, en este mundo de belleza y dolor. Nunca habrá un tesoro tan querido, tener Madre es un tesoro celestial. Amor que vence la muerte y el olvido, oh Madre mía, es tu amor y es mi mortal. Tú eres en mi vida, el único consuelo. Ven, dame glosa, que me regala el cielo. Muerte para siempre, el Dios de la misión. Al pie de los anteriores, feliz con tu cariño. Rezo mis pregarias, viviendo como un niño. Muerte para siempre, el Dios de la misión. Muerte para siempre, el Dios de la misión. Muerte para siempre, el Dios de la misión. Al pie de los altares, feliz con tu cariño. Rezo mis pregarias, viviendo como un niño. No me parece nunca tu santa bendición.